Una relación de una mujer de 40 con un joven de 15 siempre será un aprovechamiento por parte de la persona adulta. Así declara es la psicóloga Janice Elizondo. Que se está aprovechando de la vulnerabilidad porque por más madurez que pueda tener un chico de 15 años, tiene 15 años. Imagínese usted que la edad promedio para que una persona tenga como la madurez de tomar una decisión de contraer matrimonio, de unirse en pareja y todo, la edad promedio, que es oscilante entre un margen y otro, pero es como de 25 años. ¿Pero qué motiva un tipo de relación como esta? Si esta señora puede ser la mamá del muchacho, el chiquito y darle, no sé, un afecto. Ahí habría que evaluar cuál es, digamos, la relación que el joven ha tenido con su mamá. Si hay una carencia afectiva de madre y es lo que esta señora le ha dado, ¿verdad? Aunque la noticia sacudió el cantón en las últimas horas, este tipo de vínculos es muy común en nuestra sociedad. Que es un caso realmente, mire, común. Se da más de lo que uno se imagina. Y yo he visto en las redes sociales que hablan sobre que si fuera tal, un hombre ya hubieran hecho tal cosa. Y no es cierto, o sea, en realidad eso se da cada rato. Lo que pasa es que no es de conocimiento público. Para algunas personas, los jóvenes buscan estas relaciones para encontrar seguridad, cosa que no es tan cierta según la especialista. No diría que el joven busca seguridad. Yo diría que el adulto se aprovecha de la vulnerabilidad del menor, ¿verdad? Y obviamente esa persona, ¿verdad? Es como repito, es vulnerable. Y este adulto, estando en un estado superior, ¿verdad? Se aprovecha de esto. Aquí la única persona que tiene responsabilidad es el adulto. Otro aspecto son las leyes que no están acorde a este tipo de situaciones. Se ajustan a lo que debe de ser, ¿verdad? Y yo creo que está por modificarse eso y qué bueno sería, porque es que, como repito, un chico de 15 años no tiene todavía las capacidades y el desarrollo adecuado para tomar un tipo de decisión de estas, ¿verdad? Si uno ve los chicos de 15 años, hoy andan enamoradísimos de una muchachita también, de la edad de ellos, y a los tres días uno les pregunta, ¿y fulanita? Ah, no, ya, esa no me gusta, ahora me gusta fulana. Ellos son cambiantes ante esta situación y es parte de la edad, eso es lo común. Las uniones entre mayores de edad con menores son muy comunes en el país, solo que la mayoría pasan desapercibidas. Las uniones entre mayores de edad con menores son muy comunes en el país,